¿Qué es la retención y percepción? De manera más segura y utilizando como un instrumento intermediario a un contribuyente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en función del monto de la actividad que realiza el contribuyente o del monto de facturación, lo designan, te designan, designan al contribuyente como agente de retención o agente de percepción. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sujeto está obligado, no es que lo haga porque puede tener la opción de hacerlo o no hacerlo, está obligado a hacerlo. Tiene que retenerte algo de impuesto y depositarlo inmediatamente en el fisco si no se convierte, bueno, si no tiene una sanción legal. ¿Qué son las retenciones? Vamos a diferenciar qué es una retención y qué es una percepción. La retención se produce cuando vos le realizás una factura a un cliente porque le vendiste algún tipo de producto. Le entregás la factura, vamos a suponer una factura de 1.200 pesos y llega el momento en que tenés que ir a cobrarlo. Cuando vas a cobrarlo, resulta que ese cliente era agente de retención. ¿Qué sucede entonces? En lugar de pagarte esos 1.200 pesos, te va a pagar 800 pesos con un cheque y te va a dar unos papeles, unos comprobantes, que se llaman certificado de retenciones, por 300 pesos. Completando de esa manera los 800 más los 300 con el 1.200 que era el importe que te debía a vos. ¿Qué tenés que hacer con esos papeles? Es un papel como si fuera dinero. ¿Por qué? Porque se lo tenés que entregar al contador o a la persona que te realice la liquidación de los impuestos y con ese dinero, con ese papel, va a poder tomarlo como si fuera un pago a cuenta, es decir, como si vos ya hubieses pagado, que es lo que ha sucedido, que vos ya has pagado, la retención de determinados impuestos. Las retenciones más comunes que se realizan sobre los impuestos en Argentina son el IVA, el impuesto a valor agregado, e ingresos brutos también, aunque también podés tener retenciones, obviamente, del impuesto a las ganancias. Esas son las más comunes. En algunos municipios también puede haber algún tipo de retención especial. En ese certificado de retención hay una serie de datos dentro de los cuales vos te vas a encontrar. El impuesto por el cual te retienen, algún tipo de decreto o ley que lo avale, que avale esa retención. Los datos del agente de retención, número de quit, seguramente, seguro, tus datos como sujeto retenido y el importe, por supuesto, el impuesto al que corresponde. Eso no lo podés tomar, ese momento, esa retención se va a producir siempre en el momento en que vos recibís un pago. Tenemos, además, lo que se conoce con el nombre de percepciones. Las percepciones se producen cuando vos tenés que ir a comprar algo. Por ejemplo, ahora se ha implementado en Argentina la percepción del 35% del impuesto a las ganancias en el momento de la compra de dólares. Entonces vos vas, por ejemplo, compras una determinada cantidad de dólares al precio, al valor oficial, eso te da un determinado importe. Sobre ese importe, bueno, te calculan el impuesto solidario y además te calculan un 35% de percepción del impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir? El banco, en este caso, que actúa como agente de percepción, supone que vos sos sujeto alcanzado por ganancias y entonces te cobran esa percepción adicional. Vamos a suponer que vos tuvieras que pagar 800 pesos un determinado producto y sobre esos 800 pesos, además, te están cobrando otros 300 pesos que corresponden a percepciones de un determinado impuesto. Y el total que vos tenés que pagar es de 1.200 pesos, o sea, que hacen que tu monto se eleve y que vos obtengas a cambio el producto que compraste más este certificado de percepción en este caso. Este certificado lo podés tomar como pago a cuenta en el impuesto o podés solicitar, en el caso de no ser sujeto alcanzado por ese impuesto, la devolución del mismo cuando finaliza el año calendario. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los sujetos que compran dólares acá en Argentina y que no son alcanzados por el mínimo del impuesto a las ganancias. Entonces, tienen que solicitar la devolución de esa percepción. ¿Quiénes pueden ser agentes de percepción? Bueno, pueden ser los bancos, es el ejemplo más común porque directamente te debitan de tu cuenta bancaria o te entregan un producto, en este caso los dólares, debitándolo de tu cuenta bancaria automáticamente. Y también las aduanas, también las aduanas son agentes de percepción. Y puede haber, por supuesto, también, y también hay algunos contribuyentes en general. En el caso de las percepciones bancarias, el comprobante va a ser el mismo extracto bancario donde te va a figurar el decreto que hace que te avisa, que te informa que esa percepción corresponde a determinado impuesto. Y vos vas a poder tomar esa percepción como un pago a cuenta, o una percepción justamente, del impuesto al momento de hacer la liquidación automática. Seguramente te piden los datos del agente de percepción y tus datos propios, obviamente, cuando haces la declaración jurada del impuesto. Estas percepciones o retenciones forman parte del entramado impositivo que tiene Argentina y que hace que la carga impositiva, obviamente, sea muy grande. Espero haberles sido claro en este pequeño video sobre retenciones y percepciones y nos seguiremos viendo en videos posteriores donde seguiremos hablando de temas de administración. Muchas gracias por ver el video y chau.